Desde siempre, Ford se ha caracterizado por fabricar vehículos con grandes prestaciones, comodidad, espacio interior y tecnología de vanguardia gracias a los ingenieros y desarrolladores que han dedicado miles de horas de investigación en busca de seguir innovando para hacer vehículos más poderosos y emocionantes sin importar el tamaño. Te invito a que veas este video para conocer cómo la deportividad y el gran espacio interior se unen en esta edición especial de nuestra exitosa SUV de tamaño completo, diseñada para las personas que buscan viajes emocionantes, tecnología de punta, gran comodidad y un diseño sobrio e imponente. Yo soy Cabeto y quédate para que conozcas a la SUV más potente de su clase, Ford Expedition Stealth Performance, en esta nueva cápsula de Descubre tu Ford. Ford Expedition se destaca por tener un frente imponente y refinado, así como un interior espacioso y cómodo. Ahora combina elementos de carácter deportivo que destacan aún más la personalidad de la edición especial Stealth Performance. Al frente cuenta con detalles exclusivos para esta edición especial, como la parrilla en negro Stealth, que incluye persianas activas, una tecnología para mejorar la aerodinámica y la ventilación según se requiera. Continuando con la silueta imponente que denota a esta versión, la cual cuenta con faros con diseño en C. Los faros delanteros y de niebla LED están oscurecidos con un marco negro biselado Stealth y activación automático de luces altas. Si miras a Ford Expedition Stealth Performance desde el frente hacia el costado, podrás notar que la silueta es única gracias a los rines premium de aluminio negro Stealth de 22 pulgadas, denotando su diseño elegante, así como los calipers en color rojo exclusivos Stealth que denotan su espíritu deportivo. Es fácil distinguir que esta es una SUV de grandes dimensiones, por lo tanto, los espejos laterales se diseñaron con gran amplitud garantizando una buena visibilidad y seguridad, además de poderse desplegar y retraer eléctricamente. En la parte posterior, podremos encontrar los emblemas que distinguen a Ford Expedition Stealth Performance en color negro y en sintonía con los demás elementos, las calaveras también cuentan con un tono oscurecido y marco negro biselado Stealth. El área de carga sin duda es un aspecto a destacar. El portón trasero cuenta con apertura eléctrica hacia una cajuela muy espaciosa y el medallón trasero también abre para facilitarte el guardar objetos de menor tamaño. Y si requieres más espacio para llevar otro tipo de equipo, cuenta con rieles por equipaje con barras transversales en color negro Stealth. Algo que siempre ha destacado a los SUVs de Ford son sus grandes capacidades de arrastre y en Expedition podrás arrastrar hasta 4.2 toneladas y además cuenta con un paquete especial de remolque de 4 y 7 clavijas. El tren motriz del Ford Expedition Stealth Performance cuenta con el icónico motor 3.5 litros V6 EcoBoost de alto rendimiento que también está instalado en otros vehículos del portafolio, por lo que se garantiza que las capacidades serán superiores a las de sus competidores, además de emocionantes para los conductores de esta edición especial. El motor entrega 440 caballos de fuerza y 510 libras-pie de torque, acoplados a una transmisión automática de 10 velocidades con Select Shift para aprovechar al máximo cada caballo de potencia durante la aceleración. También incrementando la eficiencia para viajes en carretera y pensando en la seguridad y control total, cuenta con frenos de discos ventilados con tecnología ABS y EBD. Ford ha pensado en todo y la comodidad en el manejo siempre ha sido importante, por lo que maniobrar tu SUV será muy fácil gracias a la dirección eléctricamente asistida que también adoptará firmeza en caso de incrementar la velocidad para brindar precisión en cada curva. Y pensando en la deportividad, esta versión equipa una suspensión deportiva con control de amortiguación continuo que harán que se comporte de forma excepcional al pisar el acelerador, aunque sea un vehículo de grandes dimensiones. En Ford siempre llegamos más lejos. Podemos estar de acuerdo que a poco se les ocurriría que una SUV tan grande pueda cumplir con un manejo deportivo y emocionante, sin descuidar lo agradable que son todos los elementos al interior. Ford Expedition Stealth Performance cuenta con un habitáculo sumamente espacioso lleno de detalles que harán diferente a esta edición especial, ya que los asientos están equipados con calefacción y enfriamiento forrados en piel negra y costuras en color rojo Stealth. El resto de la tapicería es de muy alta calidad y además encontrarás una consola central estilo Sport. Caracterizada por su amplitud, cuenta con tres filas de asientos para llevar cómodamente ocho pasajeros y en caso de necesitar más espacio de carga al interior, podrás utilizar el sistema Power Fold que abatirá eléctricamente la tercera fila de asientos, volviendo el interior de Ford Expedition Stealth Performance increíblemente práctico y tecnológico, además de resaltar que los cristales de la segunda fila y cajuela son de privacidad. El confort para el conductor es extenso, ya que desde la llave podrás encender el motor de forma remota y al conducir, el volante forrado en piel también contará con calefacción y ajuste eléctrico de altura y profundidad. Además de poder controlar la temperatura del aire acondicionado de triple zona desde la gran pantalla táctil de 15.5 pulgadas, SYNC 4, compatible con Apple CarPlay, Android Auto y AppLink. El sistema de audio es verdaderamente impresionante. Firmado por B&O y con 22 bocinas, harán que disfrutes de tu música favorita con alta fidelidad en todos tus trayectos. Y continuando con la conectividad y confort interior, ofrece 6 puertos USB de carga inteligente, además de cargador inalámbrico y cuenta con iluminación ambiental que puede percibirse de noche. Y para el día, podrás disfrutar de los detalles especiales de Ford Expedition Stealth Performance, gracias a la iluminación natural en el habitáculo que brinda el techo panorámico Vista Roof, aumentando aún más la sensación de amplitud y lujo en el interior. Para Ford no existen límites para llegar más lejos y más rápido. Y con Ford Expedition Stealth Performance, demostramos que una SUV con un diseño imponente y elegante, también puede estar cargada de moción y velocidad cada que pisas el acelerador. Recuerda suscribirte a nuestras redes oficiales, activar las notificaciones y compartir este video si has disfrutado de conocer la edición especial Ford Expedition Stealth Performance, además de visitar a tu distribuidor Ford más cercano para conocer todos los detalles. Yo soy Cabeto y nos vemos a la próxima en Descubre tu Ford.